¿Qué es el deporte de Pinamar? Muchos chicos finalistas monarenses, Juegos Evita, chicos que han salido fuera del país, chicos que se han superado y profesores que han acompañado. La verdad que es un esfuerzo grandísimo, no solamente de los profes, de los chicos, sino también de la familia. Y uno, gente del deporte, que ha vivido el deporte toda la vida, sabe lo costoso que es para una familia, para los chicos mismos poder trasladarse, poder moverse. Creo que este reconocimiento es para ellos, ¿no? Bien. Y con el Consejo Municipal también encarando un 2015 con mucho trabajo. Sí, por eso. Estas son las cosas en las cuales tenemos que unificar esfuerzo, tanto de la municipalidad, de nosotros mismos, a poder ayudar a estos deportistas que han hecho un logro impresionante y un trabajo, la verdad, que el Consejo va a tener un trabajo importante desde acá a lo que viene para adelante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.